que esto no es ninguna paguita. Digo en el debate que hemos escuchado sobre esta norma. Esto no es ninguna paguita. Esto es un derecho al que tienen derecho las personas trabajadoras. Y les voy a dar solo un dato para quienes deconstruyen y combaten el modelo de protección social que estamos esbozando hoy de la mano del diálogo social. Todo el discurso que se da en muchas páginas de los diarios económicos del país no se sostiene con datos. No es verdad lo que se dice. Y el dato es que el 80% de las personas perceptoras del subsidio no agotan el tiempo de la prestación. No es verdad lo que se está diciendo sobre estas personas. El 80%. Por tanto, les pediría a quienes a partir de hoy empiecen a escribir, a discutir y a combatir políticamente esta norma que adveren la realidad que tenemos con datos sobre lo que está pasando en España. El subsidio, por tanto, forma parte del conjunto de derechos por el que lucharon quienes nos precedieron y, en definitiva, hoy es un derecho de toda la sociedad. En resumen, esta reforma compleja busca proteger a quienes más lo necesitan, simplificar trámites y fomentar la compatibilidad entre los subsidios y el empleo.